Un poquito más el cortarte el griete, otro original salir de caí sin documentación. Ahora sí, Larry se metió en un contratiempo tamaño familiar. A través del programa de primera mano con Gustavo Adolfo Infante, se informó que este supuesto empresario se salió de su domicilio y no lo encuentran en ninguna parte. Parece ser que este día la policía le iba a notificar que ya no estaría a su disposición en su domicilio, que ahora él tendría que entrar a las instalaciones de la policía. Por lo tanto, Larry tomó la decisión de cortar el grillete que portaba, el cual en tiempo real le notificaba a la policía la ubicación del empresario. Al momento de que se lo quita, suena una alarma. Llega la policía y, oh sorpresa, no está por ninguna parte. En entrevista, José Moncada, ex socio de Larry Ramos, actual esposo de la cantante y actriz Ninel Conde, fue quien confirmó que el FBI está buscando por todo Estados Unidos a este empresario. Moncada lo señaló por presuntamente haber hecho unos negocios millonarios, quitándole millones de dólares a varios clientes. Yo me estoy dirigiendo a un hotel de seguridad mientras el FBI logra la recaptura de Larry Ramos. Moncada dio a conocer que es muy posible que Larry atente en contra de su vida. En la entrevista, con sus propias palabras, aseguró, Larry me dijo que prefería quitarse la vida antes de entrar a las instalaciones de la policía. Se imaginará en el estado de inseguridad en que nos encontramos en este momento. Como cereza del pastel, Moncada también platicó que en el momento en el que Larry se quita el grillete, el FBI se contacta con él para notificarle esto y que tome sus precauciones. Moncada sospecha que estas fueron las razones por las cuales Larry decidió escapar, pues él estaría en total desacuerdo que en la audiencia de ese día le retirarían las medidas cautelares de mantenerlo en su casa, por lo tanto entraría a las instalaciones de la policía. El ex socio de la pareja de Ninel Conde también dijo que existe la posibilidad de que Larry le haga algo malo a él o a su familia. Por esta razón, el FBI ya los tiene cuidándolos las 24 horas del día. Si ya de por sí el panorama de Larry no es muy bueno que digamos, parece ser que en este está incluida Ninel Conde. Gustavo Adolfo Infante comentó que hay posibilidades muy grandes de que Ninel Conde se encontrará en el departamento junto a Larry Ramos en el momento en el que él se quita el grillete y se va. Con sus propias palabras, Gustavo Adolfo mencionó A las 11 de la mañana, Larry se corta el grillete, suena la alarma y entra Ninel Conde a la habitación donde él estaba y encuentra el grillete tirado en el piso. En el programa, a través de una entrevista con la abogada Sandra Hoyos, se dio a conocer que existen dos documentos sellados por las autoridades en donde se está buscando a dos personas implicadas en el caso de Larry. Una de ellas podría ser Ninel. Gustavo Adolfo cuestionó si es posible que una de estas personas sea la cantante, que precisamente se le esté señalando de ser cúmplice de su esposo. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.